Los 5 mejores huchas de cerdito para regalar. Acabo de comprar la hucha electrónica para niños de Usan y estoy muy contento con mi compra. La caja de monedas es muy divertida, y los niños se entretienen mucho con el código electrónico de los cerditos. El diseño está muy bien hecho y es muy resistente. Además, el color azul camuflaje es muy bonito. Estoy muy satisfecho con la calidad de este producto, y lo recomendaría a cualquiera que busque una hucha divertida para sus hijos. Es un gran regalo para cualquier ocasión. Esta hucha cerdito de Mr. Wonderful es una adición muy linda para mi hogar. Me encanta el color rosa pastel y el diseño moderno. Es perfecto para guardar todas mis monedas y ahorros. La calidad de los materiales es excelente, y me siento segura de que durará mucho tiempo. Me encanta que también tenga una ranura para tarjetas de crédito, así que no tengo que preocuparme por llevar un monedero. Estoy muy contenta con mi compra, y la recomendaría a cualquiera que busque una hucha bonita y práctica. Acabo de comprar la hucha cerdito pizarra para regalo para mi hijo de 5 años. Es una hucha muy original y divertida, con una pizarra para escribir y borrar con tizas. Mi hijo está encantado con ella, y se siente muy orgulloso de tener su propia hucha. Además, es una hermosa decoración para su habitación. Es una caja fuerte con un diseño muy lindo, y una cerradura para que los niños se sientan seguros. Estoy muy contenta con mi compra, y recomendaría esta hucha a todos los padres que buscan un regalo único para sus hijos. Recientemente compré una hucha de plástico Han Piggy Bank y estoy muy contenta con mi compra. Esta hucha es muy bonita y viene en un bonito paquete. El color rosa es muy hermoso, y la hucha es perfecta para niños y adultos. La hucha es muy resistente y duradera, y es ideal para guardar dinero. Me gusta que la hucha tenga una apertura en la parte superior para poder sacar el dinero fácilmente. Estoy muy satisfecha con mi compra y recomiendo esta hucha a todos. Recientemente compré el Akan Hucha Cerdito de Cerámica Barro con Martillo y estoy muy contento con mi compra. El cerdito es precioso, está hecho de cerámica de alta calidad y es muy resistente. El tamaño es perfecto para mi mesa de café, y le da un toque divertido a mi hogar. El martillo que viene con él es una gran adición, ya que le da al cerdito un aspecto único. Además, el diseño es muy bonito y me encanta la forma en que se ve en mi hogar. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque una hucha linda y duradera. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.